bienvenido de nuevo a super quiz bienvenido a un nuevo que prefieres edición dulces elige tus dulces soñados empecemos con estas delicias Twix o KitKat Skittles o M&Ms pudín de plátano o bananas Foster Cupcakes o Cake Pops ¿Qué prefieres? ¿Barra de Reese's o Reese's Cup? Cupcakes rellenos o Cupcakes esponjosos elige uno descarta uno ¿Helado de chocolate o helado de vainilla? ¿Algún consejo? Smokers, Uber de fresa o Nutella Realmente requiere esfuerzo Cadbury Dairy Milk o Hershey's Dona rellena o eclair Tiramisu o Cheesecake Elige uno, descarta uno ¿Gomita de Coca-Cola ácida o gomita de Coca-Cola normal? ¿Cheesecake de arándanos o Cheesecake de fresa? ¿Qué prefieres? ¿Pastel de chocolate o brownies? ¿Qué prefieres? ¿Pay de calabaza o pay de manzana? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Malteada de vainilla o malteada de chocolate No es fácil Chocolate oscuro o chocolate blanco Elige uno, descarta uno ¿Waffles o hot cakes? Kit Kat o chocolate Dairy Milk Elige uno, descarta uno Milk Dudes o Whoppers ¿Ositos de goma ácidos o Sour Patch Kids? Cupcake de vainilla o cupcake de chocolate Pei de nuez o pei de cereza Nerds o tic-tac ¿Qué prefieres? ¿Pastel de Coca-Cola o rollo de fresa? Jelly Beans o ositos de goma Jelly Beans o ositos de goma Toffee o malvaviscos Twizzlers o red vines Chocolate o masa de galleta ¿Vacas o galletas con chispas de chocolate? ¿Vacas o galletas con chispas de chocolate? ¿Orejas de hojaldre o galletas cubiertas de chocolate? Elige uno, descarta uno Paleta o chicle ¿Qué prefieres? ¿Samores o sándwich de helado? ¿Qué prefieres? Batido Grimace o McFlurry Gelatina o pudín Elige uno, descarta uno Muffin de arándanos Muffin de arándanos o roll de canela Starbucks o Dunkin Donuts Elige uno, descarta uno Pastel de crema Boston Pastel de crema Boston o pastel de zanahoria Dona o bollo relleno Elige uno, descarta uno Helado de Twix o helado de Snickers Oreo o Chips Ahoy Pastel de mantequilla o pastel de lodo del Mississipi Pastel de mantequilla o pastel de lodo del Mississipi Praliné o cuadros de limón Praliné o cuadros de limón Elige uno, descarta uno Palomitas de caramelo o algodón de azúcar Jugo o refresco ¿Qué prefieres? Chocolate caliente o café Galletas blanco y negro o galletas marmoleadas Elige uno, descarta uno ¿Qué prefieres? Rolo o Werther's original ¿Sufleo pastel lava de chocolate? ¿Tienes alguna idea? ¿Quices o caramelos de chocolate? Elige uno, descarta uno Elige tu próximo desafío y asegúrate de dejar un like y suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!